Y empiezo, y aquí tenía una señalización, ¿si o no? Y voy, uno, cambio de línea Voy a tener otra en el basto interno Y puedo trabajar con otra ventosa Aquí está el punto del dolor Y le puedo pedir a él, extiende Flexiona, extiende Flota hacia afuera Y yo voy adentro Cambia Sube Mantenga la resistencia y me deja bajar Manténgala, manténgala, manténgala